... Amanece, la ciudad de Sevilla comienza a aparecer tras la bruma... ...nadie diría que estamos en plena urbe, pero así es... ...aquí, en el Parque del Alamillo... ...se una el ambiente urbano con el forestal y con el fluvial... ...actualmente, este parque se extiende sobre 120 hectáreas... ...y es uno de los pocos espacios verdes de Andalucía... ...que están certificados en ecológico... ...lo que garantiza ventajas para los usuarios del parque... ...y para el medio ambiente. Desde el punto de vista de la salud... ...pues tal y como garantiza cualquier norma de producción ecológica... ...los alimentos, también en los espacios que están bajo la misma... ...supone que las personas que acuden a él... ...pues tienen un ambiente saludable... ...en el que no se han utilizado productos químicos... ...en el que se ha respetado la fertilidad del suelo... ...en el que sabemos que no se ha utilizado productos transgénicos... ...y en definitiva se están respetando los ciclos naturales... ...del suelo y del medio ambiente". Para que un parque sea declarado ecológico... ...ha de cumplir una rigurosa normativa... ...el Servicio de Certificación CAE, de origen andaluz... ...es la única entidad en España autorizada para certificar... ...que un espacio verde puede ser calificado como jardín ecológico... ...cumplir la norma, implica cuestiones que dependen... ...no sólo de la gestión del espacio... ...sino del propio diseño del mismo. "...más importante es que se realizó con especies autóctonas... ...usando las 50 hectáreas originales... ...sólo se emplearon especies autóctonas... ...tanto de arbolado como de matorral... ...son especies adaptadas al medio... ...que no nos dan problema de plaga y... ...bueno, ni plagas ni enfermedades". Además, la flora autóctona propicia la presencia de la fauna... ...las aves son un ejemplo claro... ...Alfonso es miembro del Grupo Ornitológico del Sur... ...junto con sus compañeros... ...han conseguido anillar a más de 34.000 pájaros en el Alamillo... ...desde que empezaron las campañas en 1996... ...asegura que una de las grandes ventajas... ...es el tipo de vegetación. "...hay acebuches, hay encinas, muchísimas encinas... ...hay incluso vegetación arbustiva que no son árboles... ...como son los madroños, los lentiscos... ...eso le da una cantidad de alimento a las aves... ...que después como no se puede cazar, es un parque... ...entonces el refugio es impresionante". Favorecer un ecosistema propicio para la fauna... ...es uno de los requisitos de la norma de jardinería ecológica... ...por eso, en esta zona restringida al público... ...destinada en origen a los viveros de la Expo 92... ...se han construido estos curiosos refugios... ...para diferentes especies autóctonas. "...estos refugios dan cobijo a especies... ...como por ejemplo el lagarto celado... ...cuando esto estaba cerrado al público... ...se veía muy habitualmente... ...y en el proceso de transformación desapareció... ...una vez que hicimos estos refugios de forma artificial... ...volvieron a aparecer... ...también hemos encontrado... ...serpientes, reptiles... ...como la culebra bastarda... ...y la derradura". También los zorros se cobijan en las leñeras... ...construidas en esta zona... ...y nos cuentan que incluso jinetas y meloncillos... ...más difíciles de ver... ...pero además de la fauna silvestre... ...la norma ecológica vela... ...por el bienestar de los animales domésticos. "...en el parque tenemos una zona dedicada... ...exclusivamente a que los propietarios de mascotas... ...puedan tener sus perros sueltos... ...es una superficie de más de 15.000 metros cuadrados... ...pero en el resto del parque... ...no está permitido los perros sueltos... ...con la certificación ecológica... ...lo que garantizamos es que... ...bueno, en la totalidad de la superficie... ...garantizamos a los dueños de las mascotas... ...que van a estar en un espacio libre de... ...de venenos y de productos químicos". El hecho de no utilizar productos químicos... ...en el mantenimiento de las zonas verdes... ...forma parte de un plan de actuación mucho más completo... ...basado en el principio de intervención mínima. "...eso quiere decir que todas las labores... ...están optimizadas... ...para no alterar el orden natural de las cosas... ...el tema de la poda por ejemplo... ...solamente hacemos una poda de seguridad... ...debido al uso público que hay en el parque... ...y evidentemente tenemos que intentar... ...que esas ramas pues no rocen a los usuarios... ...sino el árbol pues crecería de forma natural... ...como ocurre en la sierra". Los restos de poda pueden servir... ...como un abono natural del suelo... ...contribuyendo a su fertilidad... ...para ello, los troncos y ramas cortados... ...se trituran y se compostan... ...o simplemente se trasladan a la zona de naranjales... ...donde se esparcen y se integran en el terreno agrícola. También como abono natural... ...se usa la hierba que se corta... ...y se deja sobre el suelo... ...hasta que se descompone... ...y se convierte en nutrientes para la vegetación... ...los restos de la siega servirán además... ...para mantener la humedad del terreno... ...algo especialmente importante... ...cuando se recurre al riego... ...sólo cuando es indispensable. El Quede del Alamillo se riega con agua no potable... ...procedente del río Guadalquivir... ...y a través de un sistema de bombeo... ...eh... ...y desde el lago pequeño... ...transferimos agua al lago mayor... ...con el fin de que el agua recircule... ...y evitemos los problemas de oxigenación... ...el parque solamente riega... ...desde el mes de mayo... ...hasta el mes de septiembre aproximadamente... ...siendo el resto del año... ...suficiente con la pluviometría... ...que tenemos en nuestra zona". La correcta gestión del agua es requisito imprescindible... ...para que un espacio verde pueda estar certificado en ecológico. Nosotros tenemos un pliego de condiciones... ...un pliego en el que se establece... ...cuáles son los requisitos que exigimos... ...con una serie de puntos de control... ...que en este caso la entidad que lo gestiona... ...el operador en definitiva... ...pues se encarga de seguirlo... ...de hacer que se cumpla... ...y nosotros periódicamente verificamos que esto es así". La norma de jardinería ecológica... ...también controla cuestiones como la eficiencia energética... ...a ello se suman otros aspectos que contempla la normativa... ...como la gestión sostenible de los residuos... ...la accesibilidad y la señalización al usuario... ...e incluso la legalidad de los contratos laborales. "...actualmente tenemos certificado... ...algunas zonas como el Parque de Belalmadena... ...un parque en el centro de la ciudad... ...tenemos la certificación de Montes Medios... ...también una instalación anesa de arte contemporáneo... ...estupenda, es un espacio medioambiental estupendo... ...y tenemos demanda también de algunos monumentos... ...de calle en Andalucía, de interés turístico... ...y alojamientos y hoteles que se han interesado por la norma... ...como una forma de diferenciarse... ...del resto y en el que quieren que certifiquemos... ...que sus plásticas realmente atienden... ...a una forma de proceder ecológica". Como ocurre con los alimentos... ...la certificación ecológica aporta garantías del buen hacer... ...garantías para los usuarios... ...la diversidad y el medio ambiente... ...ya sea este urbano, natural... ...o entornos en donde se da un perfecto equilibrio entre ambos... ...como el Parque del Alamillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!